¿Cómo dividíamos a los periodos de la escultura griega? Periodo arcaico, periodo clásico y periodo helenístico. Muy bien. ¿A qué periodo te parece...? Habíamos dicho, periodo arcaico, clásico y helenístico. ¿A qué periodo te parece que corresponde esta figura? Helenístico. ¿Por qué? Al periodo helenístico. ¿Por qué? Porque usan vestimentas que... La parte grótica usan, metiendas bojadas... Muy bien. Voy a replicarte simplemente para que nos escuchemos atrás. Habíamos dicho que uno de los periodos de la escultura helenística es cuando surge el erotismo. Aquellos que estudian diseño de moda recuerden que el erotismo surge con el desnudo sugerido, con el desnudo total. El desnudo total es del periodo... ¿Qué periodo de la escultura griega? Clásico. Clásico, el periodo clásico. Nada menos erótico que una playa nudista, habíamos dicho. Entonces, vemos la anatomía sugerida a través del paño, a través del vestido. Ese es el último periodo de la escultura griega que el textil va a formar parte de la obra. Y otra cuestión importante, estamos tomando un monumento al azar. ¿Qué vemos detrás de la figura? Que es una alegoría. Una alegoría es un concepto abstracto que representamos con una figura humana. Por ejemplo, el concepto de libertad, el concepto de independencia, de muerte. ¿No? Conceptos abstractos que los representamos con una figura humana. Pero fíjense detrás de la figura humana, ¿qué es lo que hay? ¿Qué construcción hay detrás de la figura humana? Una especie de... Obelisco. Obelisco, trunco, ¿no? Un obelisco, trunco. Recuerden que habíamos dicho... ¿El obelisco de qué época viene? De la... Egipto. En Egipto, ¿cuál es la principal característica del arte egipcio? La cultura egipcia. En la escala, sí, monumental. Pero, ¿cuáles eran los temas principales del arte egipcio? Religioso. ¿Y qué más? El entierno. Y funerario. Muy bien. El arte funerario es fundamental en el arte egipcio. Por eso tenemos un obelisco, hornando, digamos, haciendo foro con una escultura. Entonces, estamos mezclando elementos de Egipto y elementos de Grecia. ¿Por qué estamos mezclando en un monumento elementos que vienen de la antigua Grecia con el antiguo Egipto? ¿Quién se acuerda? Eso ya es para... A lo mejor para alumnos más avanzados. ¿Quién se acuerda del viaje que hizo Napoleón a Egipto en pleno neoclasicismo? En plena época que estaba de moda todo lo griego, Napoleón va a hacer una campaña egipto para luchar contra los ingleses y va a poner de moda toda la decoración egipcia en pleno neoclasicismo. Entonces vamos a encontrar muchos monumentos que mezclan elementos, componentes egipcios con componentes griegos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que hemos dicho que el pasado vuelve a aparecer en muchas épocas? Por ejemplo, cuando se descubrió la tumba de Tutankamón en pleno Ardeco, en pleno Ardeco en el siglo XX, se puso de moda de nuevo todo lo egipcio. Entonces, esto lo mencionamos porque el pasado lejano, cuando hablamos de prehistoria, cuando hablamos de Egipto, cuando hablamos de Grecia, cuando hablamos de Roma, estamos hablando también de nuestra época porque siempre el pasado vuelve de algún modo resignificado. Entonces yo creo que un valor agregado importante que debe tener un alumno de diseño vinculado a las nuevas tecnologías, ya sea el cine, la moda, lo que fuere, es conocer también cómo eran los medios de comunicación en otra época para así ver que la finalidad, que es comunicar, siempre está presente. Antes utilizábamos soportes en piedra, hoy utilizamos soporte digital, pero la finalidad es la misma. Vamos a adentrarnos un poco más, así vamos a ver algunos monumentos distintos, diferentes.